Desde que se anunció el decreto para la regularización de autos de procedencia extranjera, la Cámara Nacional de Comercio manifestó su rechazo. Y ahora, con la ampliación del decreto hasta el 2026, el daño que le está provocando al sector de compra-venta de autos usados es severo. Así lo expresó el presidente de la Canaco de Mexicali. José Antonio Villa comentó que aún con sus reservas aceptaron la propuesta, porque además les aseguraron que sería por un año y medio. Nosotros desde un principio hemos señalado que ese decreto no tuvo que haber sido publicado desde el origen. Nosotros en su momento dijimos, bueno, si es para acabar con la regularización de esos autos que andan con amparo y que nos están llenando las calles de carros irregulares, estamos perfectamente de acuerdo. Pero era un periodo de tiempo de un año y medio. Ahorita ya no lo extendieron hasta el 2026. Y el daño que le está haciendo la economía del sector de compra-venta de carros a negocios formales es muy grande. En Mexicali dijo, se han regularizado cerca de 100.000 autos, pero seguimos viendo autos con placas de cartón. Y por obvias razones, está claro que con el decreto no se ha atendido el problema de fondo, porque cada vez se ven en las calles más autos regularizados, que no cumplen con las normas ambientales. Y además, hemos visto un parque de vehiculares mexicales que ha aumentado en 100.000 automóviles. 100.000 automóviles más regularizados y seguimos viendo todavía placas de cartón, esas placas con amparo, irregulares totalmente. Entonces, no vemos que se haya acabado el problema de fondo. Y seguimos viendo aumento de automóviles regularizados, que no cumplen con normatividad ambiental, para empezar. No cumplen con el pago de aduanas. Y el otro es que estamos viendo un parque vehicular cada vez más grande en Mexicali y el tráfico, pues todo el mundo lo vivimos día a día. Mencionó que considerando la cantidad de autos que se han regularizado, es probable que esto ya se haya convertido en un negocio. Pues posiblemente sí, porque hay situaciones ahí donde incluso automóviles que en la lista no deberían de estar regularizados, están regularizando. No entendemos de fondo cómo puede estar pasando esto, pero posiblemente sí, porque 100.000 automóviles regularizados, creo que rebasa la expectativa original que se hablaban de 25.000, 28.000 automóviles que eran irregulares. Ahorita ya estamos en números ya exorbitantes. Por otra parte, comentó que el pasado 30 de septiembre se venció el decreto que regula la importación de vehículos usados de procedencia extranjera. Esto quiere decir que actualmente se puede regularizar un carro que ingresó al país de contrabando, pero no se puede importar un vehículo cumpliendo con la ley y pagando todos los derechos, porque no hay decreto vigente. Para poder importar un automóvil fronterizo por la aduana, ocupamos un decreto. Ese decreto venció ahora el 30 de septiembre. Entonces nosotros ocupamos la publicación del nuevo decreto para que a partir del 1 de octubre, una persona que quisiera importar un automóvil por la aduana, con todas las de ley, pagando sus derechos aduaneros, pudiera tener la vigencia. Ahorita no existe el decreto. Entonces, ahorita tenemos una regulación de autos irregulares, emitidos de contrabando al país. Sin embargo, si quieres una importación por aduana, no se puede porque el decreto no está vigente. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes.